¿Qué se está juzgando en este debate? Y nos hemos encargado de recordarlo en todo momento, señores jueces. Se está juzgando a un ex juez federal y a sus dos ex secretarios penales por cobrar dádivas en forma sistemática, pagadas por grupos narco-criminales para asegurarles a estos la impunidad de funcionamiento. Esto lo hicieron en forma constante durante al menos siete años, para lo cual se asociaron, como dijimos, con al menos cinco abogados y un ex político de corrientes, quienes fueron los encargados de gestionar estas negociaciones. Insisto, señores jueces, esto no es una exención de prisión mal otorgada o una conexión no declarada. Esto es el cobro sistemático de sobornos a narcos para garantizar ese negocio que era millonario. ¿Y cuál es la consecuencia directa de todo esto? El funcionamiento ininterrumpido de esa organización narco-criminal, asentada en Itatí, que tomó control absoluto de ese pueblo y que introdujo al menos 20 toneladas de marihuana al país. 20 toneladas que se pudieron comprobar, ellos sin sufrir mayores inconvenientes por ese tráfico durante al menos siete años. Señores jueces, en el seno del juzgado criminal federal número uno de Corrientes, mientras Soto Dávila estuvo a cargo, se les otorgó impunidad a esa banda criminal.